que tal estáis familia un placer estar de nuevo con todos vosotros bueno la ausencia que he tenido durante estos cuatro o cinco días os lo dejé en la comunidad ha sido debido a que he tenido una pequeña intervención quirúrgica y entonces pues realmente me veía obligado a no poder no poder realizar vídeos por lo tanto necesitaba reposo no ha sido una intervención grande ha sido pequeña pero pero lo suficiente como para no poder realizar vídeos durante estos días aunque ya me encuentro hoy un poquito mejor de hecho tenía preparado para hacer el último el último vídeo que tenía que haber hecho hace cinco días pero pero bueno he preferido mandaros un comunicado y contaros un poquito pues que espero espero ya comenzar de nuevo la andadura de todos los días realizando vídeos y realizando pues lo que normalmente venimos haciendo no dando la la información y aprendiendo junto a todos vosotros pues de todas aquellas cosas que de las que hablamos en en este canal y en el canal principal que también pues le quedará un poquito para terminar supuestamente esa esa penalización por lo tanto nada esto es simplemente un pequeño podcast para saludarlos para deciros que espero mañana ya realmente podré estar no al 100% pero si un alto porcentaje para realizar vídeos y estar con todos vosotros y naturalmente quiero daros las gracias a muchos de vosotros que de alguna forma os habéis interesado de mi situación de cómo estaba debido a esta intervención que he tenido quirúrgica y bueno y gracias a dios pues ha salido bien aunque de todas manián de todas formas el jueves tengo una un poquito más pequeña pero pero bueno yo creo que podremos seguir continuar con con la labor que estamos haciendo habéis mandado mensajes tanto a messenger como al correo electrónico todos aquellos que de alguna forma como os mencionaba os habéis interesado quiero daros las gracias es importante no son ánimos no para para poder luego seguir continuando aquí habrá habido muchas personas que han pensado que que bueno no hacía vídeos porque me he tomado unos días de vacaciones que naturalmente los necesitaba también pero no era el motivo ni era él el momento para realizar esas vacaciones y simplemente esto vino fortuitamente y bueno se estaba esperando de hace un tiempo y no sabía cuando cuando se realizaría es de estas veces que te llama al médico y te dice bueno pues tal día y tal día rápido pues fue en ese momento por lo tanto quiero daros las gracias a todos aquellos que no han pensado ni que era vacaciones ni que bueno ni que estaba a la mejor un poco decepcionado por no solo por las visualizaciones que estaban ocurriendo en news no tiene que haber nada es el segundo canal y es normal que tire poco sino también por la penalización de planetas na que dos no para nada ha sido realmente por este motivo no entonces yo espero que mañana podamos continuar y haciendo nuestra labor de informar es un placer es un placer es un placer si estar con todos vosotros de nuevo esté un poco cansadete la verdad y eso que he tenido cinco días de de relax por este motivo no pero sí debido a esta pequeña operación pues la verdad es que no he tenido mucho ánimo y ha sido imposible poder coger tanto el ratón como las teclas como como mirar la pantalla también del monitor para realizar los vídeos yo tenía muchas ganas de comenzar de nuevo con todos vosotros de hecho la página web tal también la he dejado parada porque es que no puedo no he podido tocar todo esto y de hecho ahora mismo pues lo más rapidito y sencillo que es hacer el podcast que solamente hablar y hacer un pequeño montaje muy rapidito muy rapidito pues me da prioridad para poder comunicaros que ya estoy un poquito mejor y lo que me ha sucedido no por tanto quiero daros a todos las gracias y deciros que bueno empezamos empezamos mañana mañana espero mañana empezar naturalmente a ofreceros información porque ha habido muchos acontecimientos importantes estos días lo que pasa que tampoco te he estado muy muy atento a todo esto he estado descansando que es importante no y bueno vamos a ver si salimos poco a poco de esta locura que está sucediendo en todo el mundo porque la verdad es que es ya demasiado lo que se está lo que está ocurriendo y realmente se están pasando ya con todo lo que están haciendo realmente querían un cambio en el mundo y y de hecho lo lo están consiguiendo y lo han conseguido nos quieren quitar hasta la moneda no se quieren que que sea todo pagos con tarjeta yo creo que el mundo tal y como lo conocíamos ya se ha acabado ya se ha terminado empezamos una nueva etapa con un mundo muy diferente una lástima porque el mundo que teníamos era maravilloso fantástico pero realmente este mundo va a ser muy difícil a partir de ahora todo eso tendremos tiempo de hablarlo porque además estos días que he estado también de esta forma de baja pues me ha dado que pensar para realizar algunas cosas importantes para modificar la página web para prepararla y cosas que no se pueden decir por aquí puedes decirlas por ahí y vamos a empezar una nueva historia una nueva etapa importante así que mañana tengo también una videoconferencia muy importante con eeuu y bueno son noticias que os daré poco a poco durante el transcurso de estos días pero oficialmente yo creo que empezaremos mañana de hecho tengo la voz todavía también un poquito tocada necesito coger un poquito de fluidez pero bueno eso nunca se pierde esto no quiero que sea largo pero parece que se está haciendo largo simplemente para daros las gracias pues si os he echado mucho de menos y nos veremos pronto es decir mañana mañana espero realizar vídeos ya para todos vosotros y muchas gracias y muchas gracias por estar aquí y por seguir en es una que dos un nombre que bueno que en su momento pues tenía su lógica y hoy en día pues sigue teniendo su lógica y es un nombre que aunque esté en algunos sitios parece ser vetado no se va a cambiar seguimos yendo es una que dos para nada pero nada se va a cambiar un abrazo para todos gracias y nos vemos nos vemos mañana y comenzaremos un gran vídeo mañana hasta luego que tengáis un buen día el día en el día Gracias por ver el video.